¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí BMF en un nuevo episodio de Traveler's Rest. Bien, en el último episodio estuvimos pescando bastante. Aquí necesitaríamos zanahorias para poder hacer esto. Vamos a hacer una brocheta de carne con un pavo o pollo. La pavo. Y vamos a meter una remolacha para que suba cinco monedas. ¡Claro que sí! Vale, esto con esto. Lo que voy a intentar es crear otro baúl. Va a ser una de las cosas que vamos a hacer en el episodio de hoy. Mango. Zumbo de mango. Vale, es que como veis estamos a toque en el inventario. Entonces no damos abasto a más. A ver. Guardar iguales. Guardar iguales. Guardar iguales. Vale, con eso liberamos un poco de espacio. Genial. Vale, vente para acá. Y el último episodio, no sé si lo recordáis, dejamos aquí un montón de gusanos. Dame estos. Con estos cinco y los que vaya recogiendo es más que suficiente. Uf, qué sucio está todo, ¿no? Además necesitamos unas cuantas velas, parece ser. Vale, organizame un poco todo esto, por favor. Y gracias. A ver, pon por aquí una vela. Pon por aquí otra vela. Pon en cuantas velas necesitamos hoy, ¿no? Afortunadamente tenemos velas nosotros. Voy a mirar aquí arriba. Vale, este parece que se queda un día más. Este también. Y este un poco que también. ¿Puedo vivir aquí por siempre? Por favor. Yo encantado. Si me pagas, no tengo ningún tipo de problema. Eh, a ver. ¿Qué tengo por aquí? Cuatro. O... Veinticinco millones de cosas. Vale, vámonos afuera. A ver si puedo crear un baúl grande para las bebidas. Bien, puedo. Estupendo. Lo que necesito es más bisagras. Venga. Hazme ahí unas cuantas bisagras. Tú funde más lingotes. Y listo. Vale, hay que rellenar la comida de las gallinas. No sé si hoy habrá puesto un huevo. Parece que no. Vale. Nos estamos quedando también. Y listo. Vale, rellenado esa parte. Bien, deja por aquí. Esta y esta. Ahí estamos. Genial. Vale. Dame esto por aquí. Y vamos a ver si podemos hacer más velas. Es otra de las cosas que deberíamos hacer. Y habría que segar también un poco para conseguir más campo. Va a ser lo que haga right now. Mira, por aquí toda esa parte. Que teóricamente está rodeada. Pues sale. Listo, listo. Y más listo. Vale, con eso ya tendremos velas. Estupendo. Veinticinueve. Vale, a ver si se crea rápidamente eso. Tablas de madera. Más tablas. Sin parar las tablas. Mételas por aquí. Igual deberíamos meter alguna aquí también. Bien. Pero bueno, eso será a posteriori. Vale, por lo pronto... Vale, a ver si termina el cofre. Que ya le falta poquito. Ahora, listo. Vamos para adentro. Vale, aquí hay que regar cosas. Así que... Vamos a proceder a regar. Más que nada antes de que se nos olvide. Ahí. Ahí. Vale, es que esto está regado. Por así decirlo. Porque ayer llovió. Realmente, si no hubiera llovido, no estaría regado. Esto ya está para conectarnos, ¿no? Vale, no. Ya me parecía a mí. Tengo seis monedas. Me gustaría... A ver. Sí y no. Me gustaría meter más mesas. Desde luego. Crocheta de carne. Pan con tomate. Ve haciéndolo porque seguramente me haga falta. Vale. Ale ámbar. Y con eso, ese ale lo finalizamos. Y vamos a hacer esto con mango. Este otro con mango. Claro que sí. Me da más un modo mango. Y vamos a colocar... O intentarlo, al menos... Este baúdo. Vale. Ahí estamos. Bien. ¿Y este de qué color lo ponemos? Dado que os gusta que lo pongamos de colores. Pues no sé. Este vamos a ponerlo de color morado. Que es horrible. Pero bueno. A ver. Vale. Todas estas bebidas que están... Esto no. Esto tampoco. Es que tengo muchas bebidas. Esto sí que se quedaría aquí. Esto también. Vale. Vente para acá. Vamos a coger de aquí muchas cosas. A ver. Esto nada. Esto que son bebidas. Cógelo todo. Lo que tenemos aquí. Un mollón de cerveza. Que se puede venir aquí. Francamente bien. Ahí, ahí. Todos estos zumos también. Esto que me sobra también. Estas ya están procesadas. Están listas para vender. Así que no. A ver. Más zumos por aquí. Más cervezas. Y por lo pronto así. A ver. Vino. A ver. Organízamelo, por favor. Me he organizado lo de arriba. Nada. Lo de arriba que es. Esta, 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 esta. Lo que necesito son más barriles de servicio. Sin lugar a dudas. Vale. A ver. A ver. Organízalo un poco. Voy a hacer yo así. También organizar esto. Bien. Estos están todos ya aromatizados y demás. Así que genial. Mira. Aquí tenemos otra cervecita. Yo voy a continuar haciendo lag y demás. Hasta que tengamos la siguiente cosecha. Porque ya sabéis que una vez que pare la máquina. Volver a arrancarla. Va a ser complicado. A ver. Se guarda eso ahí. Sin problema. Vamos a bajar por aquí abajo. Y a ver si podemos colocar más cosas. Por aquí nada. Aquí esto. Y esto está a punto, ¿no? Vale. Esto ya está. Dámelo. No sé. Aquí arriba si habrá algo. No. Y aquí tampoco. Vale. Como veis tenemos la bodega prácticamente vacía. Lo cual. Pues bueno. Me preocupa en cierta medida. Y en cierta medida me da igual. Pero bueno. A ver. Tenemos por aquí entonces esto. Pan con tomate. Vale. Vamos a hacer un poco de esto también. ¿Con qué lo hacemos? Con anguila, por ejemplo. Y con mayonesa de coco. Estupendo. Zumo de fruta. Hazme otro zumo de mango. Ahí estamos. Y por aquí. Y ahora vamos a ir a poner las comidas. Vamos a ver si podemos rellenar todo esto. De paso. Pues evidentemente vaciamos un poco todo. Vale. Y a ver qué veo que falta por aquí. Y ensalada hay. Y ensalada hay. Esto también lo hay. Pescado hay. Sopa de pescado también tenemos. Caldo de verdura también. Caldo de carne no tenemos. Vale. A ver. Vente para arriba. Gachas. Gachas. No vi. Necesitamos otra. Clarísimo. Vale. Lo que sí que querría hacer en este episodio. Entre otras cosas. Es comprarme la receta de las mesas grandes. Para ver si así. Pues bueno. Vamos obteniendo. Unas mesas un poco de. Un poco mayores. Vale. El agua está recogida. Aquí no tengo nada. Y deberíamos ampliar también el gallinero. Pero claro. No se puede todo. Damas y caballeros. No se puede todo. Vale. Cogemos esto. Ahora iremos al pueblo. Vale. Fijaos. Ya me he quedado con esto aquí. Que no sé ni siquiera lo hacer. Pero bueno. Vale. Son las once. Voy a hacer una cosa. Voy a ir a pescar al río ahora. De buena mañana. Claro que sí. A ver si tengo. Aquí. Bueno. Es lo que tengo. Así que. Si me da otro. Pues. De otra clase. Pues mala suerte. A ver. Y listo. Bueno. Voy a ir rapidísimamente a pescar el río arriba. Por si a primera hora de la mañana saliese algo. Algún pez que no tengo. Dado que me acuerdo. Un día. Pues por qué no. Para un día que me acuerdo. Que menos. Vale. Listo. A ver si. Ya digo. Solo me interesa pescar algún pez nuevo. Si fuera posible. Que parece que no. Vamos a tirar la caña otra vez. Bueno. Pero vamos a tirarla con otro cebo distinto. Por si acaso. Por si la mañana es solo hasta la una. Una red. Bueno. Vale. Vamos a continuar. Si conseguimos basura. Pues mira. Mira. Mira que hay manzanas. Hemos hecho bien en subir a esta zona. Me gustaría comprarme algún otro árbol. También. Vale. Que hemos pescado un gobio. Bueno. Anda. No es lo mejor del mundo. Pero. Es bienvenido. Vamos allá. Ahí estamos. Deberíamos abrir la taberna. De hecho. Bueno. Vamos a pescar un poco más. Y abrimos la taberna. Sí. Sí. Porque a ver. Tenemos que ganar dinero. No hay problema. Vale. No hay nada. Vámonos. Vámonos. Voy a dar. En abrir la taberna. A pesar de que yo no estoy allí. Y se va a acumular la gente. Pero bueno. Son cosas que pasan. Supongo. Vamos por aquí. A echar un vistacito. Mira. Aquí hay unas hierbas. Que me vienen estupendamente bien. Vale. Ahí hay un tesoro. Ahí en la parte de arriba. Pensé que eso era algo. Pero no. A ver. Por aquí. Mira. Más hierbas ahí. Una seta aquí en la parte de abajo. Ah. No puedo pasar. Vaya. Bien. Bien. Desechos. Y aquí hay mango seratia. Hoy de recolección de fruta. Por. O eso. O se me pasó venir en alguna ocasión. Es que aquí hay vallas también. Ah. Seguramente se me pasó. Vale. Que la taberna vaya funcionando como pueda. No tengo ahora mismo opción a ir. Y aquí hay unas setas. Vale. Lo que sí que voy a hacer es comprar recetas. Ya que estoy aquí. No voy a perder el tiempo. Bien. Vamos por aquí. Adentro. A ver. Salteado de brócoli. Arus de cebolla. Puré de nabo. Ensalada de lentejas con flor gratinada. Si es que no tengo nada. Ensalada de garbanzos. Cómprate esto. Patatas asadas. Dale caña. Carne. Salchicha. Chorizo. Hamburguesa con queso. Pollo con almendras. Nada de esto. Pescado. Gambas al ajillo. Espinacas con gambas. Ceviche. Pescado con lentejas. Y bocata de calamares. Me gustaría. Pero no puedo hacer ninguna. Tostada. Panes. Mantequilla y mermelada. Quich. Huevo en natas. Frutos secos con curry. Pastel de cangrejo. Cómprate esto. Y entre meses. Panes. Picadillo y queso cremoso. Vale. Compra las recetas. Aunque de momento no lo vamos a poder hacer. Caldos y cremas. Crema de nabo. Sopa de tomate. Venga. Cómprate la sopa de tomate. Crema de pepino. Gazpacho de remolacha. Vale. A ver. ¡Muy fabada! Qué maravilla que hay a fabada en este juego. Yogur de frutas. Tarta de zanahoria. Vale. A ver si ya no tengo suficiente. Yo es que me emociono. Y pasa lo que pasa. Vale. A ver. Ve quitando cosas de aquí. A ver. Ginebra. Licor de fruta. Lager de arroz. Venga. A ver. Vamos a comprar bebidas. Y a lo mejor ahí está la clave. La sopa de tomate debería haberla dejado. Bueno. Apacho de remolacha. Vale. Deja esto. Dunkel. Y hidromiel. Ahora que tenemos miel. Qué menos, ¿no? Venga. Vámonos. Siete recetas nuevas. Es genial. Ya digo. Ahora que tenemos miel. Pues podemos empezar a hacer hidromiel. ¡Uh! Mira. Nivel 15. Puntos de habilidad más uno. Uy. Más una habitación. No estamos lejos de poder tener más habitaciones. Ese también. Os lo digo. No. Uy. Y todas estas setas que no vi. Dos. Vale. Pues parecían más, ¿eh? Parecían bastantes más. A ver por aquí. ¿Qué tenemos? Vale. Me parece que va a ser un día intenso. Con mucho que hacer, ¿eh? Espero que la taberna se autoabastezca de manera buena. A ver. Voy a mirar un poco por aquí. A ver si hay algo o no. Pero no veo nada. Así que venga. Vámonos. Voy a parar ahora en la taberna. Eso sí. Echar un vistacillo. Más que nada para ver que todo está bien y no están ardiendo en llamas. Pero me voy directo al pueblo. A ver, ven para acá. A ver. Vale. Todo va más o menos bien. Venga. Bueno. Vamos. Vamos sí. Vamos a entrar. Vamos a abrir a la zona de cocina. A ver si hay algo que podamos hacer nosotros. A ver. Vente para acá. Volas de arroz. Uy. Uy. Necesitamos combustible. Pues mira que bien porque así me deshago de todo. Es un stack más que tenemos. Perdemos tiempo. Perdemos tiempo. Las cosas son así. Pero ya queda esto alimentado para milenios. Necesito otra cocina yo creo. Lo que pasa es que claro. Necesito ampliar el espacio y eso es mucho tiempo. Vale. ¿Qué tenemos por aquí para hacer? Pues realmente nada. Vale. Hazme un pescadito. Por dejar haciendo algo. Eilambar. Vamos allá con el Eilambar. Con Mango. Vale. Y a ver si por aquí puedo dejar. Yo creo que me había llevado alguna cosa que no. Esto. Bien. A ver. Guardar iguales. Aquí no hay. Guardar iguales. Aquí sí hay. Aquí vamos a guardar iguales. También hay. Estupendo. Lager. Mira. Lager de arroz. Vamos allá con la lager. Y no sé si... No. Pues venga. Vámonos. Deberíamos poner aquí la cerveza que hicimos. Para que vaya procesando. Y no tanto para que vaya procesando. Sino para que no nos ocupe un espacio. Aquí nada. Vale. Son diferentes. Así que sí. Venga. Confío en vosotros, gente. Fedme rico. Venga. Vamos al pueblo. Tenemos siete monedas. Ahora mismo. Y a ver si... Por azar o por suerte. Alguien... Espérate. Vamos a mirar una cosa. Porque yo creo que hemos subido de nivel. Y a lo mejor esta señorita puede cobrar más. No, necesita cuatro. Esto es para ir más rápido. Nada. Y aquí el camarero. ¿Qué es lo que hace? Menos precio por hora. Así es la actividad. Algo que sirva. Bueno. ¿Esto cuánto es? Menos 20% del precio por hora. Esto no me ahorra más dinero. Creo yo. Quien me ahorra más dinero. No lo sé. Vamos a mirar lo de los chiles. Primero miro con esta señorita. Porque... Es más probable que yo creo... Que tenga ella aquí los chiles. Y más rápido para mí. Pero ni uno ni otro. Granos de maíz. Grote de olivo. Pejas de siembra. Patata. Brócoli. Calabaza. Sí, sí. Muchas cosas. Pero ninguna que me sirva. Frambuesas. Deberíamos plantar frambuesas. Compra ocho. Vale. Listo. Vale. Y voy a mirar la mesa. Que es a por lo que venimos. La mesa grande. Una vez que tengamos la mesa grande. Podemos empezar a fabricarlas. Y una vez que las fabriquemos. Pues las podemos cambiar. Y ponerlas todas en nuestra casa. Nuestra taberna. Buenos días, Woody. ¿Qué tal? Yo siempre me parece que es un elfo. Es por el lápiz. Pero... Un elfo. Mejora la producción de miel. No sé si realmente ahora mismo la producción de miel es una cosa que me da. Mesa grande. Ah, solo cuesta uno. Genial. Ventana pequeña. Tonel de macerado. Portabelas de pared. Eh... Mira, el almacén de tablas por comodidad me vendría bien. Reserva de bloque de piedra. Almacén de leña me da un poco igual, eh. Soy sincero. Chimenea. No, 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 no. Estantería de añejamiento nos vendría bien, pero para más adelante. Taburete rústico. Ventana grande. Taburete acolchado. Cerradero para trabajar la madera. Eso ya lo tengo, ¿no? Hubo mesa de picapedrero. Pues la mesa de picapedrero, sí. Sí que la tendríamos que comprar. De momento me voy con esto que tengo. Vale, vamos a ir a ver en el herrero si me venden el riego. Si tengo, uno, suficiente dinero para comprar el riego. Y dos, el riego avanzado me refiero. Porque supongo que será caro. Supongo que será bastante, bastante caro. Entonces, pues bueno. Si tuviera suficiente dinero para comprarlo, pues genial. Si no, pues me tengo que esperar. Tienda. Aquí no es. Este señor será el que nos arregle las herramientas en el futuro. Seguro. Lo que pasa es que de momento no arregla nada. Hola, buenas tardes. Riego mejorado. Son cuatro monedas de oro. ¿Qué más tienes por aquí? Ventana de reja. Oye, está súper chula. Escudo reforzado. Espada decorativa. ¿Veis? Todas estas cosas. Mesa de herrero. Eso creo que lo tengo. Vale, necesito dinero. No sé si podré volver para comprar el riego mejorado. Y es que necesito el riego mejorado. Porque para plantar las frambuesas... A ver, tengo menos dinero. Vale, vamos a ir a la taberna. Son cuatro monedas de oro. Lo que necesito. Vamos a ver si podemos nosotros hacer un boost. Parece que no. Pero bueno. Venga, por aquí, por aquí. Vale. Estamos a punto de llegar. Lo que pasa es que yo creo que cierran a las seis las tiendas. A ver si viene alguien más. No viene nadie. Hola, caballero. Ahí viene. Ostras, pues si no tenemos cerveza. ¿Qué despropósito tan despropósito? ¿Aquí puedo dejar algo? Bueno. Nada, no conseguimos las cuatro monedas, eh. No las conseguimos. Así que visto que no las vamos a conseguir... Me voy a dedicar a hacer otras cosas. A ver, pescado asado. Gachas. Es que no tengo con qué hacerlas. Yo las haría, pero no tengo con qué. Pescado. Hazme un revuelto de setas. De este, que se vende un poco más caro. Claro que sí. Hay lámpara. Ah, ya no tenemos más de eso. Bueno, nada. Si no tenemos más, pasamos a otra cosa. Zumo de fruta. Guardar iguales. Me extraña no tener, eh. Bueno. Supongo que se acabó, se acabó. No hay ningún problema por ello, pero bueno. Mira, justo termina esto. Con la lager de arroz. Excelente. Y vamos a aprovechar para continuar... ...haciendo de esta lager. Poco a poco irá a... No sé si voy a encender a este señor o no la chimenea. Pero bueno, hoy es un buen día para que se lo olvide. Porque estoy yo aquí, básicamente. Tan simple como es. Mira, ahora sí tenemos. Ahora sí, eh. Ahora sí. Ahora todo el mundo aquí comprando. No le he podido vender a nadie. Vale, me voy a acercar al pueblo. Por acercarme. Pero ya os digo yo... ...que no vamos a poder conseguirlo. Y me molestaría tener que hacer un... Bueno, lo que no sé... Y eso sí que es verdad que no lo sé. Y estaría bien saberlo. Es si en el... Para... Para crear el riego avanzado... Necesitaríamos... Mira, abierto está. ¿Me vendes? ¡Uy! ¡Qué bien riego mejorado! Vale. Me he quedado sin prácticamente nada de dinero. Pero me da igual. Me da igual porque lo... Y tengo... Ah, incluso mira. Tengo algunas monedas... ...para poder mantener la taberna. Ahora miraré... Por si a alguien no se le puede pagar... Y se ha ido. Para cerrar básicamente. Porque... Si no, lo único que hacemos es tener pérdidas. Pero lo primero que voy a mirar es... Para crear el riego avanzado... ¿Cómo va el asunto? Ah, pues sí. Necesitamos un riego básico. Es verdad. Hazme un riego básico. Y a continuación, por favor, un riego avanzado. A ver. Aquí todo el mundo está trabajando. Aparentemente sí. Vale. Han cobrado. Bueno, eso es algo que... Había que contar con ello. Así que sin mucho problema. Vale. Metemos por aquí esta comida. Mira, gachas tenemos realmente, ¿eh? Habría que hacer algo más de caldo de pescado. Quizás. Sí. Vamos a poner aquí caldo de pescado. Claro. A ver. Caldo de pescado. A ver. Con algún pescaducho de estos que no valen mucho. Una tilapia que además tengo bastantes. Verbeza porter. Gran reserva. Y la hicimos de vino. Vale. No será lo mejor. Desde luego que no. Pero... Es lo que hay. Vale. Y a ver si podemos plantar las fraganchas. Vale. Lo que tengo que hacer... Vamos a limpiar esta mesa. No sé si hoy me dará tiempo a ir al sur. Debería darme, ¿eh? Pero vamos a ir limpiando un poco esta zona. Es que, claro. Hay tantas cosas que quiero hacer. No sé yo hasta qué punto vamos a tener tiempo o no. A ver. Vento para acá. Aún tenemos espacio. Son las nueve. Tiempo a ir y venir nos da. Bueno. Vamos a cortar estos dos árboles. Mira. Ahí hay una abeja. Una abeja reina. Yo creo que las abejas reinas salen sobre todo en los árboles viejos. Aquí como tenemos bastantes árboles viejos. Porque estos árboles están aquí desde el inicio de la partida. Que no... Es moco de pavo. O... Pues... A lo mejor. No lo sé. Se ha dejado de ver la música. Por algún motivo que desconozco. Para ver si esto le falta poco. Le falta poco más que nada para... Poder ir metiendo cosas. Vale. Y hazme dos de estas. Creo que hacía falta alguna. A ver si acaba rápido, por favor. Bien. Entre otras cosas voy a meter aquí la abeja. Porque ahí realmente va a ser donde me haga falta. Tablas. Espérame más. Por aquí. Cablones. Venga, acaba, por favor. Que tengo mucha prisa. Tengo que... Ir por el sur a ver las cosas. Venga. Te veo mejorado. Vale. Requiere muchas cosas. Pues me haces uno básico. Venga, vámonos. A ver si me da tiempo después a plantar todo lo demás. Vale. El problema que veo principalmente en esto... Es que... Vale. No voy a coger casi nada. Con la gas. Luego si acaso vengo por ahí. Ya lo veremos. Sé que había cosas para recoger. Lo sé. Pero... Prefiero primar el tema de la fruta. A otros temas. Y pescar. Pues evidentemente no vamos a poder pescar. A ver. Aquí... Fruta sí que hay. Vale. Arándanos también. No mire. Si nuestro olivo dio o no dio. Que a lo mejor ya no da. En otoño. Vale. Santanas. Por aquí abajo. Vale. Parece que sí que tenemos cierta... Cosa. Sí. El olivo tiene printa de que no da. Lima. Vale. Son las once. Los cocos. No. Los cocos. No dan. No. En... En otoño creo que ya no daban. No lo recuerdo. Pero creo que no. Mira. Han subido dos de nivel. Lo cual está muy bien. A lo mejor les puedo... Espérate. A lo mejor les puedo hacer alguna cosa. Que no sé cómo se llaman. Nada. Esto necesita un punto más. El camarero... Nada. Este señor... Mira. La juzgadora. Probabilidad de que los clientes pidan los productos más caros. De los cuatro de tener clientes insatisfechos. Ningún cliente se quejará a 24 minutos. Vale. Esto es lo que quiero. Que pidan los productos más caros. Eso es lo que me interesa realmente. Vale. Y de paso, mira. Pues me gasto estos dos puntitos aquí. Vamos a tener que pagarle mucho más. Pero es lo que hay. Vale. Los otros nada. Pero oye. Si piden los productos más caros. A mí... Yo cobro más. No piden, por así decirlo... Por ejemplo, gachas. Yo las gachas las tengo... A ver. Lo lógico. Y la decisión buena y sabia. Es no poner gachas en el menú. ¿Por qué? Porque así fuerzas a los clientes. A que pidan... Otras cosas más caras. ¿De acuerdo? Eso es la decisión buena. Y la que hay que tener si quieres ganar dinero. Pero por el tema de la reputación y por ir subiendo de nivel. Pues yo considero que es mejor tener ese tipo de recetas. ¿Que habrá gente que te pida gachas? Pues sí. Desde luego que lo va a haber. Pero es que... Ya digo. Cuanto más variedad tengas en el menú. Más reputación ganas. Y en estos niveles. Ganar, por ejemplo. 125.000 de reputación. Ya es bastante difícil. Como para poder desperdiciar cualquier bonus que podamos obtener. ¿Cocos? No. No hay cocos. Hay un cangrejo. Hay un cangrejito. Que es un buey de mar, supongo. ¿Buey del pacífico? No, ¿no? ¡Buey del pacífico! Mira, y aquí hay otro. Genial. ¿Y por qué es genial? Pues por una razón muy simple. Y es que tengo un pedido. Que me pide un buey del pacífico. Y no tenía ninguno. Y al tener dos me quedo con uno. Y el otro lo hago para el pedido. Genial, genial. Vale, parece ser que será que salen en esta época del año. Vale. Mucho a la recolección. Ojo que es la una. Y tengo que emprender el camino de regreso a casa bastante pronto. Ah, mira, ya estamos llenos. Bueno. No pasa nada. Vale, miro por aquí a ver si hay algo. Que parece que no. Dejamos por aquí la basura. Lo bueno de venir aquí en el último tramo del día. Es que dejamos ahí las cosas. Mira, ocho chapas. ¿Cuántas tengo, por curiosidad? Dieciséis. Bien. Pronto podremos tener otro acuario. Vamos a ir poniendo un acuario en cada habitación. Y el siguiente que será, pues... Será el otro que era también caro. Para ir dejando los últimos para el final. Que podríamos ponerlos en la taberna, sí. Pero prefiero ponerlos en las habitaciones y ganar más dinerito. Bien, 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 bien. Pues vamos a ver si podemos colocar... Vamos, justos de tiempo, eh. Muy, muy justos de tiempo. No os voy a engañar. El riego mejorado. Porque... Bueno, a ver. Igual en la parte de abajo... Lo puedo poner. O todavía no se ha acabado. ¿Todavía no se ha acabado en serio? Madre mía. Y el este es el... Vale. Bien, ya han ido para adentro. Vale, le falta nada. Yo creo que aquí... Malo será que no lo podamos poner. ¿Dónde está? Riego básico mejorado. Riego básico mejorado. Supongo que será esto, ¿no? A ver. No. A ver, no sé. Es igual. ¿Habrá quedado por aquí? No. Vale, vámonos a dormir. Que es tarde. Cierra la taberna. Va a haber quejas, ya os lo digo. Pero bueno. Ahora miramos antes de terminar el episodio... El tema este de Riego. Más que nada, para no dejarlo a medias... Que quieras que no... Mira. ¿Escucháis? No sé si se llega a escuchar, pero... Ha bajado bastante la reputación por cerrar. Así, de sopeto. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a mirar por aquí afuera. El dinero me lo he llevado, así que... A ver. Riego básico mejorado. Sí que es distinto, si os fijáis. Este es azul. Pero... Ocupa las mismas... Las mismas líneas. No sé qué diferencia habrá. Versión mejorada. Con mayor capacidad de agua. Ah, solo eso. Yo pensé que iba a tener más... Más espacio. Al final no plantamos las frambosas. Bueno. Es lo que hay. Pues nada. Vamos a ir dejando el episodio por aquí. En el siguiente moveremos esto para aquí, para arriba. Pero... Sinceramente... Creo que no vale. O sea, si fuera más espacio... Aunque sean tres espacios más... Pues entonces te compro que... Que fuera... Que mereciera la pena ponerlo. Pero es que los segundos que gastas alimentándolos... Bueno, a ver, cuando tengas muchos cultivos no digo nada. Pero... De momento... Pues igual, no tanto. No lo sé. Vamos a llenarlo de agua. Para verlo... Lleno y circulando. Pero bueno. Muchas gracias a todos por acompañarme en un nuevo episodio. Siento no haber podido... Pues eso. Poner los cultivos. Pero en el siguiente los pondremos. Y sin más, me despido. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao.